... ...que un gesto tan sencillo como elegir un alimento o preparar una bebida... ...no suponga un problema para los enfermos renales... ...es uno de los objetivos de Dial Balance... ...una aplicación móvil desarrollada por estas dos enfermeras desde Granada... ...y que permite a estos enfermos estar informados perfectamente... ...sobre lo que pueden tomar y en qué cantidad. Los pacientes que están sometidos a hemodiálisis... ...tienen que llevar un control muy estricto... ...en cuanto al contenido de potasio, fósforo, sal de los alimentos... ...y tienen que llevar una restricción hídrica muy importante... ...porque la mayoría orina muy poco o no orina. Muchísimos alimentos, más de 500 o 600... ...pero hemos querido contemplar alimentos funcionales... ...donde lo que la gente come realmente. En España hay 40.000 personas con este problema... ...y esa cifra aumenta cada año en 6.000 nuevos casos... ...ya que se trata de una enfermedad crónica... ...que consiste en el deterioro de la capacidad de filtrar la sangre... ...por parte del riñón. Tienen una dieta muy pobre... ...basada en los cuatro alimentos que saben que no les va a hacer daño... ...y se están privando de muchos otros alimentos... ...que son necesarios por desconocimiento y por miedo. La aplicación tiene una opción para controlar... ...la ingesta de líquidos del paciente... ...y una guía de alimentos que pueden tomar y su composición... ...además de un pastillero para controlar la medicación... ...son los propios pacientes en los que la están probando. En definitiva no hay que prohibir, hay que saber comer y en qué cantidades... ...entonces pues genial, es genial... ...la aplicación para mí es genial. Después de tanto tiempo estando en diálisis... ...creo que es la primera vez que puedo saber... ...qué alimentos puedo tomar, cuáles no y qué cantidades. Pensada para los sistemas iOS y Android y de descarga gratuita... ...ha sido galardonada con el premio Innovar... ...un reconocimiento a proyectos hospitalarios innovadores... ...en la categoría de gestión hospitalaria... ...está destinada a pacientes pero también a cuidadores y personal sanitario. ...a ver... ...mandarina no, del brillo, naranja.